Hey que pedo amistades, yo soy ¿Y qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén increíble y si no estaban increíble, no se preocupen porque la Sailor ya subió un nuevo video y se la van a pasar bomba Amigas, hola, amigas, bienvenidas sean a un nuevo video de esta sección que hace mucho no hacía que es porque me odio La serie donde pruebo cosas que atentan contra mi salud o en su defecto, pruebo cosas de mi alegría Amigas, si tenía un chingo sin hacer uno de estos videos que, de que clap if you care Ustedes ya habrán visto la miniatura, ya habrán visto el título Con lo que nos vamos a estar divirtiendo y también vamos a estar disfrutando y gozando Si algo se va a hacer en este video, amigas, va a ser gozar Vamos a hacer rollos de helado de mi alegría Así es, amigas, compré esta madre Pues hace mucho la compré, la tengo desde hace como un mes y no había hecho el video, entonces, no, como tres semanas Yo nunca la verdad he comido de que rollos de helado, pero pues el simple hecho de que se pudieran lograr con esta cosa Si me emociona, si les interesa venir y acompañarme a ver si los rollos de helado de mi alegría funcionan Vengan y acompáñenme en esta maravillosa aventura que va a hacer gozar la vida Ok, amigas, pues miren, la caja se ve así Como siempre tenemos de que niños mega felices, güey, o sea, se le están pasando, mira, increíble, estos morrillos Miren, del otro lado no tiene los morrillos, pero pues tiene ahí de que las medio instrucciones y así Para que desde antes que veas, abras y veas el instructivo y ya sepas qué pedo Aquí dice Guía rápida Uno, mete el congelador Dos, agrega tu jugo favorito Tres, haz tu propia nieve ¿Será que se puede hacer con cheve? Si se puede hacer con jugo, ni modo que no se haga con cheve A ver, adentro viene el instructivo Aquí está el instructivo, amigas Y miren, adentro Vienen estas Espatulitas Y este platito de plástico Y también viene una base que ahorita es el congelador Miren, ahorita les meto un clip de cómo se ve esa base Y justo en el instructivo dice que tienes que dejar eso 24 horas toda la noche en el refrigerador Ay, amigas, siento que el mío ya va a estar bien el odio Porque ya lleva como dos semanas en el congelador Que justo, o sea, esto ya lo había abierto, amigas La verdad, pues sí, ya lo abrí Pero es que tuvo que haber preparación previa O sea, si yo hubiera querido de que llevarme la sorpresa Y hacerlo desde, o sea, de que abrir el paquete de aquí Hubiera visto las instrucciones y hubiera quedado como pendeja Porque les digo Uno, tiene que estar un chingo de horas en el congelador la base Y dos, necesitas varios ingredientes Entonces, por eso me tuve que preparar Aquí vienen las recetas de helado Y acá viene Ah, Roy, comas el instructivo Que igual está mega cortito Miau ¿Qué pasó? Miau ¿Qué tienes hambre? No, pero si te di com... Ay, voy Ah, mira, hoy también que estaba comiendo Aparte de que antes de que yo empezara a comer No la... o sea, le serví croquetas Y aparte una carnita que me dieron para el estómago Igual, se ve buena Si fuera gato, me la querría que me dieran esa madre Y ya, mira, fue un comidón que se dio Y como a los 10 minutos de que terminó de comer Llegó mi comida Y estaba ahí que... Miau Miau La charola y espátulas La charola ya la lavé Está ya congelándose Ahorita lavo las espátulas Mete la charola ya seca boca abajo Porque de esta forma recibe mejor el frío Al congelador por 8 horas o toda la noche Les digo, lleva como 2 semanas en el congelador Entonces sí me va a estar ya heladísimo Paso 2 Haz tu mezcla para helado Usa alguna de las recetas que te incluimos en este juguete Ok, ahí es cuando ya entra de que toda la traca, la migas Helado de vainilla, helado de yogurte, helado de frutos rojos, helado de chocolate Ahorita voy a hacer helado de vainilla porque es el más fácil Y la receta dice así, amigas Miren, son 2 tazas de leche entera De almendras o de soya Yo tengo leche de almendras La última vez que tomé leche de vaca me di derra como 2 semanas Una cucharadita de vainilla Media taza de leche condensada Una taza de crema Ay, me faltó la leche condensada Mmm... Pues sin leche condensada, amigas Nomás le pongo más endulzante O pregúntale a Ounf si viene y dile que te traiga Ay, es que esa hasta la venden en el 7 Entonces podría ir, pero me agüeva Bueno, deberías seguir la receta al pie de la letra Mmm... Clap If you want me to seguir la receta al pie de la letra Porque la del helado de chocolate Es 2 tazas de leche entera 2 cucharadas de chocolate en polvo 1 taza de crema Y una pizca de sal Ay, pues me aslo O sea, pero la otra no... Como esta no pide de leche condensada, ¿sabes? Ajá, ajá, pues hazlo Pero entonces quedamos Voy a abrir el escase 2 cucharadas de... Te felicito que bien actúas Tengo unas bajo la mano, ¿verdad? O sea, amigas En caso de que la leche condensada hubiera sido para que fuera más espeso Yo, miren No sé, se me activó el tercer ojo Piden crema Pero yo tengo crema para batir Y según yo, la crema para batir Pues iba a quedar más esponjosa y espesa, ¿saben? Aquí, pues, es hogar mamón Entonces no tengo azúcar, amigas Tengo endulzante de fruta del monje No tengo leche entera Pero tengo leche silk de proteína Amigas, este es de que... Helado para... El helado más fit Ajá, amigas Este es helado fit Este no tiene azúcar Tengo... Mira, puedo hacer un helado de café Eso suena muy rico Ajá Traje café instantáneo Ay, deberías tener matcha Ay, amiga, te pasa... O sea... Y también vainilla Con esto, amigas Me voy a hacer mania exchange De que un rico helado Entonces, primero voy a batir esto Y después ya me traigo la bandejita Que yo Wow, amigas Me salió súper bien Voy a seguir más o menos las medidas que ponen aquí Pero pues yo voy a hacer mi propia receta de helado de café El radio de leche a crema Son dos tazas de leche Una taza de crema Ok, entonces Dos de leche y una de crema Primero vamos a batir esta sola Y después ya le echamos la leche Según yo es una idea inteligente Una taza de crema Primero la vamos a batir sola A ver Ay, ni he conectado a esta madre Y esto Y esto Lo vamos a batir un ratito Para que espese un poquito esta crema Me da risa que cuando se le excede el volumen al micrófono Sale un botoncito rojo Y te está de que pidiendo clemencia Ok, amigas Este paso no era de que necesario Pero lo hice nomás para que estuviera un poquito más Porque según yo si hacía esto Iba a quedar como más fluffy La mezcla del helado, ¿no? Pero ajá Tampoco quería que quedara de que me da batida Ok Y antes de agregar la leche Ya le voy a echar los demás ingredientes Así el tanteo, amigas De que ahorita lo probamos Y sabe culero Pues ahí lo arreglamos Le voy a poner como así de café Una tapita de vainilla Me encanta que la vainilla huele bien rico Pero si la pruebas es de que Mira Pues sabe Sabe a culo, güey Sabe culera ¿En serio? Sí ¿Nunca has probado vainilla así nomás? Pero sabe que primero huelenla Y después pruébala De que meten Méten el dedo nomás Ajá, huele súper bien Ajá Dos tazas Y le voy a echar otra Y vamos a batir esto Y después le agregamos la leche Primero despacito Y luego ya Ay, qué emocione, mía Te va a quedar re bueno Ay, ojalá Este estuvo divertido, amigas Me entré, tuve batiéndolo Dos tazas de leche Ay, un chingo de leche, güey Bueno, es poquito menos de dos tazas Pero creo que no ha importado tanto Y ahora lo voy a volver a batir ya con la leche Ahora sí no lo voy a levantar Y ahorita lo probamos A ver, cómo voy a hacer si está bueno No me traje cuchara A mí, si no queda el helado Así solo me tomo esta madre Ya que ya tenemos la mezcla Voy a ir por la charola Y voy a lavar las cucharitas Algo de los juguetes me alegría Ya no, ya no jala tanto A ver, para que puedan ver mejor Me traje una mesita Me ayudas a mover la batidona Y ahora ayúdame a sacar esta La caja de crema batida Exactamente Exactamente Voy a darle un poco aquí Ajá, como con eso se cubre todo el plato Y pues la voy a hacer de... ¿Cómo se dice? Es eso, o sea, pues los rollos de helado Pues se putean helado, ¿saben? Entonces voy a intentar hacer eso A ver si funciona Ay, no sé si me pasé con la cantidad Ay, me pasé con la cantidad Bueno Así voy a estar Creo que... A ver, no, espérale Voy a quitar un poquito Me mame Me mame Ay, pero eso es muy poquito, ¿no? Es que según yo Como queda delgadito Ajá, es mejor que este Ay, pero miren Como que luego así En algunas partes Como que se... Ajá, es mejor de a poquito Pero además Si es un shambón hacer esta madre O sea, no siento que en sí Mis espatuladas hagan mucho Pero vean Si se van haciendo como grumos Entonces ¿Me puedes ayudar a grabar con el cel? ¿De qué? Nomás para que se... ¿De arriba? Nomás para que se vea la textura O sea, si se vea, miras Ay, ay, mira Y eso está de que... Amiga Amiga Se ve mega de helado Se ve mega gelato Ajá Oh my God Ok, entonces sí funciona Bueno, ahorita vamos a ver Dan Bajal va a probarlo Y él va a decir Si quedó culero O bueno Pero igual todavía se siente medio líquido Entonces voy a seguir Y ajá Oh my God Ay, mira ¿Qué onda? Que sí se hizo mega rápido Ajá Ay, miras O sea, sí No queda como... Puedo intentar hacer el rollo de helado Pero creo que... No creo que vaya a quedar Pero de que se hace helado, amigas Se hace helado Sí, siento que no está tan frío Como para que quede como rollo de helado Igual ahorita lo intentamos Pero... Ay, mira Estoy... Es que otra vez Tengo que hacer con algo como más delgado, ¿no? Tal vez Hoy te lo intentamos de muy poquito Ah, mira Esto se ve mega helado ya Sí Literal sí A ver Y además de que no lleva ni un minuto de... Ajá, de eso Tengo las cucharas De que en el cajón Primer cajón de que ahí Tráete una Para... Ajá Para probar esta madre Primero vamos a probarlo así Y después voy a ver si... Si puedo hacer de que un rollo de helado Y después a ver si puedo hacer uno de cheve, amigas Porque... Ajá, porque o sea Ahí salen las instrucciones De que cómo se dice De que de la mezcla y todo Pero si lo ves desde afuera Solo dice Añade tu jugo Amigas La cheve es juguito para adultos Entonces pues De que funciona, funciona Pero pues antes poder de que disfrutar un poco de... Ay, mira Es que se ve tan bien O sea Miren, amigas Esto ya se ve mega Wow Siento que tengo tanto calor en la cocina Queda maja, no encuentran las cucharas, amigas ¿Lo lograste, amigas? Sí Pero no sé si busqué el cajón correcto Porque solo había de como una cuchara Pero... Ay, amigas Pues de seguro sí Nomás no he lavado trastes Wow Amigas 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 Está mega cool A ver Primero vamos a probar esto, amigas Ya hice el timeline de lo que voy a intentar Primero vamos a probarla así Después intento hacer los rollos de helado Y después intento hacer una de cheve Ay Mira Salió Salió como un pezito Ok Entonces tiene que estar de que Ay, amigas Wow Cuántas sorpresas tan gratas Me he llevado con esto Ajá Miren, este pezito sí quedó como rollo Pero porque estaba mega delgadito Ok Ahorita salgo mega delgadito A ver, amigas Pero bueno Ay, qué bello Pero bueno, primero y después lo pruebo yo Tenemos que hablar de que textura Sabón Sí Sí que Lo tiene todo Lo tiene todo O sea, tal vez El único pego que pondría Es que no tiene como tanto sabor a café Ajá Pero ajá Ay, eso se arregla Ahorita le movemos a la mezcla La textura, mira Es una textura del agua A ver Y tal vez el agua de con ¿Ves? Esto ya no lo ha dado Literal, sí ¿De qué? Ay, mira Me lo quiero hacer Guau, mira Qué fantasía Y Ajá Ah, pero ¿sabes qué también pasó? O sea, de que sí está sólido Pero también se derrite rápido Ajá Sí, es que también ¿Cómo se dice? Tuve que haberlo dejado más tiempo Para que se pusiera Más duro Ajá Pero, amigas Los rollos de helado También se pueden Ay, mira Me la quiero comprar Ajá Amiga Lo recuerdo La última vez que probé Algo que triunfara tanto Y si quieren saber La ciencia detrás de esto O sea, cuando esto me llegó Antes de meter el congelador Esto está lleno de agua Entonces lo que está pasando Amigas Es que hay un hielón Abajo Y el metal frío Hacen que Es, güey El ingeniero ¿Qué se le ocurrió a esto? De que le dieron De que me De que Le subieron el sueldo Amiga Mira Miren Es un rollo Sí, sí, sí Está súper bonito Ya me acabé Dejo medio rollo Ahorita ya está más duro Es que, ajá Es de dejarla Sigue probando más tú Pues si quieres Acábate eso Y ahora voy a intentar Hacer como Mínimo que se haga Un rollito grande Haz uno de mayonesa Amiga ¿Quién jalo en el helado De mayonesa? Ay, Dios mío Yo sí lo probaría La verdad Amiga ¿Ustedes son mayonesos O no? Quiero saber Cuánto de la gente Que me sigue Es mayoneso Comenten abajo Si les gusta la mayonesa O no Ay, amigas A mí sí me gusta Creo que es lo más blanco De mí Que me ama La mayonesa Amigas Como cuando Rosalía Miguel Entrevistó Ahí sí se pasa Tampoco le doy una cucharada A la mayonesa Pero Pero de que I love her Pero no a nivel cucharada Mira, saben El movimiento este De estarlo picando Siento que es más Nomás por la satisfacción De hacerlo Pero en realidad No hace mucho O sea Tampoco es de que Se va a deshacer La ingeniería Si no lo estás picando Así Y siento que cuando los pican También es más como Para mezclar Todos los ingredientes ¿No? Guau, amiga La verdad estoy Muy sorprendido Aparte, pues Nosotros que somos adultos Obviamente tendríamos Que hacer esto un chingo Pero imagínate Un infante Que le den Esto es de que Porción increíble Para un infante Amiga O sea Hombre Yo casi me acabo De que el bóla Amiga, mega Sí Ay, justo Creo que antier Me pedí Otra vez de Hagen Daz Vamos a pedir Vamos a pedirme Hagen Daz Amiga Pero siento que Mis sabores De preferencia Son mega Básicos Porque nomás pido Vainilla Y fresa O vainilla Y de que Poquise en crema Acá Me metió Ajá Güey, le mama O sea, le mama El ciclorama De que Que haga ruido Y así He's striving Ay, que yo tengo Me gusta de iPad Baby Ay, amiga Si tú te pasas De que Cotter candy Algodón de azúcar ¿Cuál Otro te gusta? Eh... Pues uno que Creo que la gente No espera que me guste El de pistache Es bueno Ajá, mira Pero es que pistache Le gusta a todos Nomás Lo que pasa Es que le da pena Aceptarlo a mucha gente Porque siento que es de anciano El sabor de pistache Pero es riquísimo Y bueno Puedes lograr muchas cosas Con un simple sabor De chocolate Es muy bueno El chocolate Solito O sea, sí Pero yo nunca Nunca compro El lado de chocolate Nunca Ay, pero ¿sabes? ¿Quién sí me caga? ¿Quién sí? Gente que no tiene perdón ¿Quién? La gente que va De que justo de que Igual de que Caguen tazas A Santa Cruz De que pide Helado de limón Ay, no Sí Mi hermano es muy así Mi hermano es muy así Si la vainilla está de que dudosa El limón está de que Miren, amigas Lo puedo levantar así Pero no puedo hacerle de que No lo puedo hacer un rollo aún Pero Es que ajá Tiene que estar mega delgadito Igual si escuchan como que Ahí cagadero de fondo De la nada Es Pues es mi hijo ¿Quieres saludar? En modo Tienes que cumplir tu cuota de saludo Saluda a Lucas Miren Qué rojo Y siempre la cara de pedo Aunque Ya, perdón Bueno, creo que Este ¿Qué está diciendo? Ay, amigas Ha estado muy buena la plática En este video, eh Espero que se entiendan Con la plática también Pero O sea Ahorita estoy creando Hojas de helado Más no Rollos de helado Y es que O sea Y aquí Si no puedo hacer el rollo mía A mi as No culpo a mi alegría Culpo a mí Por mi ineptitud Porque Ahorita Si se mega hizo Saben Entonces Pues ahorita Si no lo logro Es porque Creo que tengo Mucho helado O no sé Pero A ver Pues de que se hace el rollo helado Si se hace Bueno, amiga De que se hace el de cheve A ver Pero lo echamos aquí Junto con lo que sobró Para que tenga sabor A eso Ay no Mejor sí Quítale todo Porque si no Es de cheve con café Pues sí Pero Pues o sea Siento que sabe rico Hay un helado Hay un helado de michelada De que Si Pero la cheve Ah, la cheve Se congela ¿No? Sé que el tequila No Pero A ver Que no Hoy sí está muy bueno ¿No? Ajá ¿Qué onda? Y fácil Eso te lo venden Como gelato En algún lugar Pero es delicioso Amigas Muy divertido Pero eso sí Amigas Les digo No No necesito hacer esto Y de hecho Creo que es hasta Contraproducente Hacerlo tanto Porque hacer esto Genera calor Y como esto No es una máquina De que máquina Así De que mega Eléctrica Solo Usa el poder De la inercia No, no sé Que sea la inercia Pero ajá O sea No es bueno Generar calor Porque nomás Vas a lograr Que se descongele El hielo de abajo Siento que ajá Al hacer esto Gente que sepa De física Ustedes digan Al hacer esto Estoy generando calor Y ese mismo calor Hace que tarde más Y justo aquí No ponen las instrucciones De que tienes que hacerle así Sino que nomás dice Espera a que se haga el helado O de coca Ay siento que Ay de coca estaría bueno Con coca Y lo que quedó Eso no sabría más rico Que echar Ok Vamos a echarle coca Al helado Qué risa que Pero ya ahí Pues sí ya Crazy You're a crazy girl No la dudé un segundo Mira Pero ajá Ahora No creo que se vaya Congelado ¿Sí? Pues quién sabe Mira eso es lo que Vamos a descubrir ahorita Parece este tipo de videos Amiga Para descubrir cosas que Los límites del conocimiento humano Ajá Amiga Esto es para Abrir el tercer ojo Expander los conocimientos De toda Latinoamérica Y cualquier persona Hispana hablante Ese es el propósito Del canal Sailor Pero bueno Amiga Saja leche coca Entonces pues mínimo Con esto Vamos a saber si funciona Con jugo Porque si no funciona Con coca cola Y restos de crema Y leche y así Pues menos va a funcionar Con jugo Aunque Sí amigas Creo Yo el presentimiento Que tengo amigas De una vez les digo Siento que ya no está Tan helado O sea esto Entonces se me hace Que ya no se va a hacer Helado esto Pero pues puede que Me calle el hocico O sea de que puede que Esto me calle el hocico Entonces pues Ay amigas Pues al parecer Me va a callar el hocico Esta madre Oh Amiga Wow I love science Amiga Parece frijol ahorita Amigas Parece como atún O sea velo así ¿A poco no parece atún? Ay sabes Que también parece Como que ¿Tú has probado Los choclos amoranos? Ay sí Parece eso Pero yo nunca los he probado No sé que saben Ay León A ver Ve a ver que dice Uy amigas Vi como hice un tiradero De crema Aquí en el piso Y ya vi que estaban Bajando el piso Un chanfle Ahorita va a tocar Trapeadón Ni pedo Pues miren amigas Si se está congelando Pero ya no tiene El poder de congelación De hace rato O sea Ajá Es que creo que Lo que tenía que haber pasado Era que tenías que haber echado La coca ahí Y mezclarla Y luego echaron Otra vez ahí Oh Quintel Pero Eso no hubiera probado La plática De si esto congela jugo O no también O sea en realidad Lo que yo hice fue Cómo se dice Nada más conocimiento Porque Cómo se le dice a esto Prueba y error Sí Se le dice prueba y error A mi Amiga Sí Son como las fases Voy a buscar Como los El método de investigación Amiga Si en algún momento Investigué Amigas Fue en este momento Sí Selección del tema Planteamiento del problema Marco teórico Justificación Hipótesis Objetivos Metodología De la conclusión Amiga Sí Ahorita ya vamos Por la conclusión Pero bueno Pero de que se hizo Se hizo Amigas Entonces Yo digo Que ya Viene siendo tiempo De probarlo Porque ya Amigas La verdad Yo ya tengo Mis opiniones Así que Probamos esto Y ya les doy Mis opiniones Finales Que Creo que Ay Seguía hecho El ladito eso Ay La verdad Que está rico Ay pero a ver Hay que probar El de coca cola A ver que tal Pero a mí no Se trae De mojado No No porque Está mezclado Amiga Pero es que es como Esos de que floats Que venden Ya es que luego Te venden coca cola Con helado de vainilla Entonces por eso Es de que ¿Qué nos va a hacer? Aparte amiga Adivina cuántos Alamos de azúcar Tiene esto Doscientos Ni uno Porque usé Endulzante De fruta del monje Y la leche Es leche silk Sin azúcar De proteína Aparte es para mamados Amor Y la crema batida Ah la crema batida O sea Si tiene como tres Entonces Pero Pero la crema batida No es dulce tampoco Mira A ver vamos a ver cuántos No amiga Es pura leche Mira Azúcar es Ah mira Toda la botella Nomás tiene Tres coma cincuenta y ocho Gramos Te pasa A ver No está bueno Pero es todo muy dulce Siento por la coca Se sintió muy dulce Sabe como a las gomitas Que venden Que saben Probercola Ah no le Pero si amigas O sea Que se hace Se hace Pero si Ese si se hace Como Pues acá Como tienen la consistencia Los helados Los helados de agua Bueno Bueno como es Unos son helados Y otros son nieves Las nieves son las de agua O no hay crema De agua De agua De agua Ajá En Hermosillo Las nieves son las de crema O leche Y el helado Es No Es el mundo Al revés Ajá Amiga literal Es el mundo al revés Entonces ajá De que también funciona Para hacerlos De jugo O lo que sea Pero van a quedar Como más slushy O no sé Amigas De que sirve Sirve esta mamada Eso sí Mi alegría Te llevas mis 60 puntos O los que sean De que increíble 25 puntos Pero Este Ajá Lo único malo Es que si se Ajá Ahorita ya no se siente Casi tan helado Amigas Entonces Esto les Pueden hacer De que dos heladitos Y si los hacen así Amigas En chinga Y después Pues como que no hace tanto Pero para un momento Coqueto entre familia Si eso se lo vas a dar Un sobrino Al hijo Un momento Coqueto y feliz Con tu familia Si vas a pasar Entonces Por eso Si lo recomiendo Y pues nada Me asusté Si ahí comenten abajo Si lo habían probado este Y si no Pues ahí comenten Que más quisieran Que probara De mi alegría Si gustan Que siga haciendo esto No Y digan ¿Cuál es su sabor favorito Del helado? No olviden Si suscribes a este canal Es que se lo resta O sea Yo Suba No olviden A su canal Vamos a los saludos Del video de hoy El primer salud Del video de hoy Es para Andrea Culebro Que pidió un saludo Y preguntó Si mi gatito Alucard ya estaba Mejor de su pancita Así Nomás estuvo enfermita Un día Y ya Anda juega y juega Te mando un saludote Andrea Un besote también El segundo saludo Del video de hoy Es para Eduardo Lagunes Y su mami Porque nomás vio mi historia Y supo que era un video De mi alegría Así fue Amiga Pues te mando un saludo Yo a ti A ti y a tu mami Y a tu mami Les mando un beso Y un abrazo A los dos Y el último Pero no menos importante Solo el video de hoy Es para Denise Another goddess Porque nomás dijo Que iba a estar muy bomba Este video Y espero que si La hayas pasado bomba Si lo viste Te mando Un saludote a Mia Y pues nada Mia Mi alegría Estuvo muy divertido Me la pasé muy bien Y gracias a ustedes Por venir Y ya Mia No sé qué más decir Espero que tengan Un bonito día Una bonita vida Y recuerden que Si la FAQ les ama A todos Arigato Bye Mia Un beso Hasta donde estén Bye